Para atreverse a cantar la verdad, hay que soñar en grande. Para mí no es ningún juego la cantada, es algo que yo quiero hacer en serio. El momento ha llegado. Hoy, en punto de las 8 de la noche, se estrena por Imagen Televisión, la serie de la vida de Paquita, la del barrio. Misma que promete causar polémica al abordar pasajes poco conocidos de la vida de nuestra gran estrella de la música mexicana. Desde que era niña, la relación con su familia, sus amores, desamores y la manera en que logró consolidar su exitosa carrera como cantante. Yo necesito cantar, si no canto, es como si no respirara. Si no canto, me marchito. Estoy muy nerviosa, estoy muy emocionada. Ya, por fin, después de muchísimos meses de trabajo, de muchísimo esfuerzo, ya vamos a poder verlo en la televisión y me da muchísima emoción. Todo lo que siempre hemos querido saber de qué le pasó a Paquita para que sea la persona que soy, para que cante las cosas que canta, para que diga las cosas que dice, lo vamos a poder ver desde su infancia hasta los ochentas. En exclusiva, Sale el Sol presenta esta, la primera entrevista de Andrea Ortega Lee, actriz con un impactante parecido físico a Paquita y quien encarnará a la polémica e intérprete en esta serie, asegurando que es una de las más grandes oportunidades en su carrera. Y, pues, estoy profundamente agradecida y también, bueno, pues, muy nerviosa por la gran responsabilidad que implica interpretar a alguien como Paquita. Pero tengo otro gran amor, ¿qué es la música? Tienes que elegir entre estos dos amores. ¡Culebra venenosa! ¿Por qué no me avisaste que cambiaron la hora de la audiencia? Y a mí me impresiona que eres idéntica a Paquita. El trabajo de, pues, de caracterización, de maquillaje, el vestuario, es increíble y, pues, eso ayuda un montón. ¡Prepárate a encariñarte con Paquita, la del barrio! Las verdades bien cantadas. Gran estreno hoy, 25 de abril, en Solo por Imagen Televisión. ¿Qué tal, amigos de Sale el Sol? Acompáñenme hoy en la noche a ver el estreno de Paquita. La van a pasar re bien. No, no, yo sé Paquita y Paquita no caen los ojos. No, no, Paquita, la del barrio. Está buenísima y divertidísima la historia. Todo el trabajo de producción es espectacular. O sea, vamos a ver cuatro décadas y la evolución tanto de los peinados, el maquillaje, la ambientación, la Ciudad de México en esa época es maravilloso y está muy divertida. Y además el elenco es espectacular. Para todos, Sale el Sol, Diego Barrios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video